Hay un retroceso en la democracia en América Latina. Debemos de consolidar las democracias. Hay que educar a los jóvenes y hay que empoderarlo. No hemos de pensar en un diálogo que parta de los poderosos. Las propuestas de un país mejor vendrán de las comunidades, de los jóvenes, de las mujeres. As the first generation who didn't live the war, I think we all have a sense of wanting to improve the state of things and overcome polarization. So I think that gives us a whole new perspective. In 2011, the World Economic Forum talked to me about the opportunity of founding the hub in San Salvador, to carry out a project that will deliver a positive impact to our communities. So we decided to pick an activity that would be easy to teach to others, so that they could take it as their own and replicate it in their own communities. The Pláticas del Pueblo project consists in political dialogues all around the country, places where there's not a debate culture, and that's what we want to promote. The moderator is there just to facilitate the encounter, but then the people are the ones who have the power to make it happen and to make it a real powerful experience. The second part is discussing with the rest of the people what experiences that them to believe that on that particular issue. Y es un proyecto que puede venir precisamente a empoderar a los jóvenes, inducirlos al diálogo, inducirlos a pensar en los grandes temas nacionales. Ese diálogo cumple dos funciones. Uno, la comunicación, y dos, la producción de ideas. A nivel comunitario, los temas que se debaten son las cosas concretas. Es más fácil acercarse a la verdad y buscar formas de entendimiento para dar una contribución para el cambio. I have moderated two Pláticas del Pueblo, and it was beyond my expectations. Ha brindado la oportunidad de poder expresarnos, plasmar nuestras ideas, ¿verdad? Y no solo con personas de mi misma edad, sino también con personas incluso de diferentes niveles económicos donde viven. He aprendido que tenemos mucho en común. Pienso que esta actividad puede ser un ejercicio que puedo hacer en mi comunidad. A partir de estas pláticas, nosotros podemos conocer a dónde enfocar nuestros esfuerzos. Y sobre todo, conocer mediante diferentes grupos que puedan aportarnos qué hacer y a dónde actuar. This is becoming like a focus group for them. They are discovering community leaders this way. And this will enrich the discussion. It will enrich dialogue and give it credibility. Hemos de ser una sociedad donde la gente tenga trabajo, tenga dignidad, tenga salud, tenga educación. Donde el Estado esté al servicio de la gente. Los jóvenes se puedan dialogar, conversar, empoderar y buscar solución. Hay infinidad de problemas. Hay infinidad de situaciones. Hay infinidad debijos, muchas personas. Hay definitivamente en varios lugares. Hay infinidad de como decir empresas. Hay infinidad de poder referring a sector Gracias por ver el video